La cuestión de las economías regionales, las producciones, hemos debatido tanto en los últimos días respecto de la apertura de las importaciones, por ejemplo, en el caso de la carne porcina. Bueno, estuvimos abordando la cuestión que genera preocupación, por supuesto, entre los productores por lo competitiva que pueda ser esta carne, por el precio, y vamos a seguir consultando, bueno, cómo evalúan esta medida y esto que es un hecho. Vamos a saludar a Juan Uccelli, que es consultor porcino. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Es nuestro el gusto, gracias por su tiempo. Bueno, hasta el momento, todos productores, analistas, ven con mucha preocupación lo que puede implicar esta importación de carne porcina desde Brasil. ¿Cómo lo mide usted? Lamentablemente creo que es una noticia poco feliz para el sector, más teniendo en cuenta que la carne de cerdo, en los últimos 90 días, no solo no ha aumentado, sino ha bajado el precio al público y el precio mayorista bajó mucho más y no tiene sentido importar carne de cerdo y con los beneficios que el gobierno da, porque acá el tema de la apertura de la importación estaba, o sea, no es algo nuevo. Lo que sí se dan son beneficios para favorecer la importación de ciertos productos y dentro de los cuales se puso la carne de cerdo y lamentablemente es una situación complicada porque los productores de cerdos están en una situación por debajo del costo de producción vendiendo, o sea, se está perdiendo plata hoy y encima un mercado donde hay mucha carne agregar algunos cortes que van a venir de Brasil, que obviamente son más baratos allá porque allá no se consumen y que van a generar una caída más del precio de los productores. Esto es una tontería donde se lo mire y ya pasamos los primeros 15 días del segundo quincena de marzo donde estaba ya esto funcionando y no se vio una importación muy grande y esperemos que esto no llegue a avanzar porque si no los productores que están en una situación complicada van a estar mucho más complicados. ¿Y cuál es el objetivo entonces de otorgar estas facilidades para que se dé aún más la importación? Lamentablemente en una reunión que hubo de los supermercados con el ministro Caputo donde hablaron de productos que habían aumentado un 100, un 150% y decidieron tomar la medida de importar esto, alguien, un hipermercado importante que está en todo el país propuso incorporar la carne de cerdo y lo tomaron y lo agregaron ahí en el listado. La verdad que el ministro si se hubiera enterado que ese hipermercado que pidió la apertura de la carne de cerdo, que es importador aparte, pero que compra en el mercado local, si hubiera pedido una factura de cuánto compra la bondiola ese hipermercado que lo paga 3.400, 3.500 pesos y lo estaba vendiendo a 6.500 pesos, la bondiola ya terminada, la verdad que es una ironía si hubiera dado cuenta que no hay que abrir las importaciones, hay que evitar que el último eslabón de la cadena, le agregue tanto porcentaje y que frene un poco la venta de los productos que hacemos acá y los hacemos muy bien. Juan, para la gente que nos escucha, para interpretar lo que pasa con el consumo, ¿cómo es que ha marchado en los últimos tiempos? ¿Qué pasa con los precios respecto de la carne vacuna, la carne de cerdo, el pollo? Bueno, cuando uno hace el análisis de los últimos 90 días para hacer referencia de diciembre-marzo, nosotros vemos que precios mayoristas en la media res de cerdo comparada con la media res vacuna y con el pollo eviscerado o el cajón de pollo como se conoce más, que son los precios mayoristas, el cerdo bajó un 25%, el vacuno subió un 25% y el pollo eviscerado subió un 40%. Cuando vamos a los precios finalistas, o sea, el precio consumidor, el que llega al consumidor, vemos que todos los precios, tanto de la carne vacuna como de la carne de pollo, han subido entre un 25% y un 40% y la carne de cerdo bajó de un 1% a un 6%. O sea, no bajó lo que tendría que haber bajado, por eso decía la diferencia que hay desde el momento que sale del frigorífico hasta el momento que la señora o el señor va a comprar a la carnicería o al supermercado, la diferencia esa no se trasladó, porque si hubiera bajado un 25%, hoy tendríamos la carne de cerdo mucho más barata de lo que está. Igualmente, la carne de cerdo hoy es una de las más competitivas que hay en el mercado y es una carne muy accesible para el bolsillo de los argentinos. Bueno, síganlo a Juan, no solamente porque sabe mucho, lo comunica bien, sino porque además sube recetas. Ah, qué bien, en las redes sociales entonces. Bien, como Juan Uccelli. Muchísimas gracias Juan, muy amable. Gracias a ustedes y comer cerdo tiene un montón de ventajas y hoy no solo es sana, saludable y sabrosa, sino también es barato. Un abrazo. Muchas gracias.